En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Héctor Arcia, quien mencionó que hoy hay malagradecidos en Santa Cruz que no reconocen pues que gracias a Potosí se ha desarrollado fue el departamento cruceño. Hoy en el ampliado departamental del MAS y PSP, el diputado Héctor Arce también ha pedido y a identificar, hay que identificar a aquellos que están promoviendo el color rojo. Hay quienes utilizaron el color azul para llegar al poder. Hay Judas que ahora está traicionando al instrumento político, mencionó el diputado Héctor Arce. También mencionó que hoy hay un compromiso con la patria. Hoy los traidores están al frente, mencionó. Hay malos servidores públicos que están chantajeando a las autoridades con proyectos para que les pueda apoyar. Vamos a escuchar pasajes. Después de este mensaje desde el Congreso de Potosí al diputado Héctor Arce. Gracias amigos y amigas, retornamos con la transmisión en vivo y directo en cobertura para la radio Causa Churroca. En estos momentos también va a intervenir, va a brindar algunas palabras el diputado Héctor Arce, diputado por el departamento de Cochabamba, quien también se encuentra presente en el ampliado departamental del MASI-PCP, el instrumento político del pueblo que se desarrolla en estos momentos. Escuchemos. Gracias a Potosí, desasoyó el oriente boliviano. Y hasta cuáles hermanas, hermanos, para todos ustedes. Hoy, lamentablemente, algunos dirigentes, traidores, malagradecidos de Santa Cruz, quieren brincarle como suchas a los recursos para poder, compañeros. De eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que mirar con los ojos abiertos de lo que se va a venir de aquí en adelante. Queridos compañeros, compañeras, entiendo yo, este ampliado es para evaluar el trabajo de nuestras autoridades. Este ampliado es para evaluar a nuestra militancia. Este ampliado es para evaluar el trabajo, el desempeño de nuestras autoridades políticas, concejales, alcaldes, asambleístas, departamentales, gobernador, diputados, diputadas, senadoras, senadores, a nuestras autoridades del órgano ejecutivo. En ese sentido, es importante, hermanas, hermanos, que este ampliado podamos realizar con la más absoluta honestidad, con la más absoluta sinceridad. Tenemos que identificarnos de frente, mirarnos la cara, el rostro, los ojos, quienes estamos con el más y quienes, compañeros, estamos transitando a color sojo. Tenemos que decir con absoluta claridad, quienes, compañeras y compañeros, utilizaron nuestra bandera, quienes utilizaron nuestras rosas azules, quienes utilizaron nuestras boladas de color azul para llegar al cargo. Y hoy, como todas, traicionan a nuestro instrumento político, se distancian de nuestra organización política y están abrazando a otros, están tastando con otros, están cantando con otros, están durmiendo en la misma cama con nuestros verdugos, compañeras y compañeros. Eso tenemos que analizar y evaluar el día de hoy en este ampliado. Yo me siento enormemente feliz, alegre y contento de ver a masistas patriotas, de ver a masistas revolucionarios, a nuestros hermanos dirigentes que caminan horas, que van a los ampliados congresos con su coquita, sin ningún salario, solo pensando en el pueblo boliviano. Nuestra admiración, nuestro respeto, hermanas y hermanos, a todos ustedes dirigentes que tienen un compromiso social con el país, con la patria. Nuestro llamado, desde acá, compañeros dirigentes, hoy ustedes tienen un seto, un compromiso patriótico, desde conducir nuestra organización política. Los traidores están allá al frente, el día de hoy. que se lleva acá, este ampliado, también organizan otro evento allá, a la cabeza de malos servidores públicos, quienes están obligando, chantajeando a los alcaldes, a nuestros hermanos dirigentes, con proyectos. Si no vienes acá, no hay proyecto. Si no ves esto, te vamos a quitar tus proyectos. Yo creo que lo más bajo, lo más cínico, es entrar a ese chantaje, a esa extorsión. Hermanas y hermanos, no podemos caer en esa trampa. Yo siempre digo, no podemos prostituirnos, compañeros, y poner en juego nuestra ideología política, nuestro compromiso político. Entonces, compañeros dirigentes, tienen un compromiso con la patria, con el país, para fortalecer a nuestro movimiento político, para engrandecer a nuestro movimiento político. Hermanas y hermanos, en la colonia, en la república, hoy y mañana, nos van a seguir mirando como animales, nos van a seguir despreciando, compañeras y compañeros, como a seres inferiores, nos siguen mirando que no tenemos capacidad para conducir los destinos de un municipio, de una gobernación, o del gobierno nacional. Por eso, hermanas y hermanos, estos actos de discriminación, por esto, estos actos de sacismo, y desprecio, porque en el fondo, compañeras y compañeros, yo llego a la conclusión. Estas élites que siempre manejaron el Estado, el aparato estatal, que estaban en los gobiernos, nos odian, compañeros, nos desprecian. Eso tiene que estar aquí adentro, y eso no podemos olvidar. Por eso yo veo, con extrema preocupación, estos intereses mezquinos, estas ambiciones personales, que hoy están viendo, de cómo aseguramos futuras proyecciones políticas, dirigenciales. Eso tenemos que evaluar en este evento. Y eso es importante, compañeras y compañeros, por ejemplo, se correnos. ¿Cómo manejaron estos vendepatrias, en esos 20 años de gobiernos neoliberales? Tenemos que analizar si verdaderamente, hubo o no democracia, en esos años, y les vamos a demostrar. El 85, Víctor Paz Extensoro, gana las elecciones con el 30%. ¿Será que el pueblo boligiliano, le eligió compañeras y compañeros, a Víctor Paz? No. Hay las palabras del diputado Héctor Arce, quien también está presente, en el ampliado departamental, en el instrumento político, en el departamento de Potosí, por supuesto, también recordando la historia, de los gobiernos neoliberales, quienes ni con el 30%, podían ser presidentes, o llegaban a ser presidentes, en ese entonces. Y ahora, el pueblo elige a su gobierno, con la recuperación de la democracia, con la lucha, de nuestros abuelos, de nuestros pueblos, quienes derramaron sangre. Lealen siempre, traidores nunca, y es el mensaje que envía, el diputado Héctor Arce, con ese reporte, desde Tomás Estudios Centrales.